La Shanti Mori Bienvenidos a Ancaria, estamos en Sacre, en este capítulo 4 de esta serie Y bueno, vamos a ir en busca de la oveja perdida Vamos aquí, señor burro y... Uy, la espada Yo dije, si mal no recuerdo En la misión del herrero da una espada muy chula y luego no tenía espada Con lo cual fue un poco fail aquello, pero... Ahora sí tengo espada Esta me tiene toda la pinta de ser a los manos Uy, ¿oís a una mano? Pues de lujo Vamos con la espada de Mascarel Que lo peta y... Oye, no, ya lleva mi espirro por ahí Y vamos a montarle el morro a Saliar Saliar, Saliar Por cierto, ya sé cómo se cambia de habilidades rápido Que es con el 6 y con el 7 Del 1 al 5 es para cambiar las armas Y del 6 al 0, me imagino Para cambiar las habilidades Y... debería curarme, ¿me curo o no me curo? Bueno, voy a transformarme... Uy, que bonito Y la revivo, ¿no? Vale, ya tenemos un amiguete Lo que pasa es que me está dando la sensación que se queda un poco atrás Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Te pasa el culo, zombie? Que tenemos aquí elfos oscuros El endiar de los elfos oscuros Mira, al final no hace falta que me usara pociones Ya tengo una regeneración de vida decente Eh, wargos destruyón Vamos ¿Qué pasa? ¿Te tienes miedo? Por cierto, la habilidad que llevo ahora no sé lo que hace ¿Qué hace? Golpe brutal Ah, bien, bien Y el zombie parece que... Ah, no, no Estoy levantando zombies Pero, ¿cómo va esto? Uy Pero que guay, ¿no? ¿Qué pasa con un médico brujo con tanto perro zombie? Oye, pues eso me ha gustado Vamos a ver Aquí está la oveja perdida Oveja Oveja ¿En serio? Ahora que tenemos que escoltarla Pero si no viene Oveja Eh, oveja Oveja Pues nada Que le por culo a la oveja Ah, ahí está, eh Pues mira, voy rápido y que aparezca Ole Y a ver ahora dónde tengo que llevarla Lo primero es sacarla de esta zona de mala muerte Donde hay elfos oscuros Lobos oscuros Elfos lobos Y... ¿Me queda algo? No Y... Llevarla con su dueña Que estará diciendo ¿Dónde está mi oveja? ¿Dónde está...? Aquí está tu oveja Ay, ay, ay ¿Qué milagro? No es un milagro Es lo normal O sea, yo... Soy un tío eficiente Y ya está Y bueno, ya hemos acabado las misiones Creo que no nos queda ninguna aquí en Bellevue Que es la primera ciudad Y por mí pasamos a Silver Creek Lo que pasa es que he visto un punto blanco ahí Y a lo mejor es que nos queda uno O igual era... Algo... Piedra con espada Volveré A... Eso es la... Ah, no... ¿La misión la da? ¿Este? ¿Puede ser? No tienes buen aspecto Ten tomas tu paso de la salud Pues a ver Una poción así de gratis Pues misión no tiene Pero regalitos sí LOL Han dado para atrás Vamos señor burro Vamos Hay enemigos por ahí, no Vale Pues vamos a coger el... El mini portal Para ir a Silver Creek Y allí... Empezamos Por la misión fácil Por la... Bueno, ninguna es fácil La menos difícil Eh... Portal Que pasa que no puedo ir contado Portal Portal Ay que miedo, ay que miedo Señor burro Ahí estamos Olé Olé, que caballito tengo Vamos, al trot, al trot, al trot Bueno, como veis A diferencia de Diablo 2 Eh... Es... El juego con el que lo comparo un poquito más Aquí hay día y noche Tenemos un reloj bastante... Cutre Y... Poco aclaratorio Pero... Pero a verlo... Y... Bueno, por la noche los guardias... Este no Porque... Va de listo Llevan antorchas Hay lucecitas Y... Cosas... Ahí veis... Uno... Ah no, es una niña con antorcha Niña, no juegues con fuego Y ahora se me trapa la casa con la antorcha Al cien día y todo Hay que la vas a liar Bueno, las... De las dos misiones hay una que es... Eh... Esta que tenemos aquí arriba Que es recuperar un libro La otra hay que... Venir... Bueno, hay que ir abajo y... Se puede conseguir un caballo gratis Que yo es que no me acordé cuando compré a señor burro Si no... Evidentemente no habría pagado por un caballo Y... Acepto tu misión Te lo haría mi manera Eh... La verdad es que no me acuerdo Muy bien como iba Ostia, cuantos lobos Lobos plateados eh Ya no son guardos de escurullos Estos ya son... Rivales dignos O casi Bueno... A lo que iba Que como nos dan... Este tiene una misión ¿Es una misión? ¿Qué quieres? Pues una misión Veo una interrogación ahí En tu cabeza Que me dice que... ¿Quieres algo de mi? Eh... Por algo de carne fresca ¿Dónde...? Que soy el... El mozo de los recaos No... No tiene gracia Pues... Nada... Como no me acuerdo bien... De... La misión de abajo Vamos a hacerla arriba Quiero desmontar Quiero desmontar Señor burro Déjame bajarme Ahí está Vamos a sacar un poquito esto Y aquí hay algo... Barril... Granjeto... Granjeto... ¿Qué quieres de mí? ¡Dame todo tu dinero! Y... Vale... Vamos a ir a hacer la misión difícil Somos unos valientes Eso... Y que nos podemos transformar en vampiros Y liarla con los zombies Pero bueno... Principalmente que somos unos valientes Pues... Por aquí arriba hay un orco Además de un montón de goblins Que... Voy a intentar zombificarles Porque sea una... Fiesta... ¡Quiero zombies! ¡Que quiero zombies! ¡Ah no! Con eso no los he matado A ver si me van a matar a mi Me paso listo Y... Nada... Nos dan dos acompañantes Pero la verdad es que... Son bastante... Bastante necesarios Porque... Veo como se está complicando la cosa Estos solo son... Digamos un... Un pool inicial Antes de la... De la misión en sí Ehm... No sé cómo funciona exactamente Lo de... Los zombies Y cada vez estoy más perdido Un cadáver... Pero tengo que usarlo Esto es un cadáver Ahí está Hostia... Campeón La cosa se pone seria Hostia... Me están bajando mucho la vida Y por aquí debería estar el orco Ahí está Que es nivel 7 El nombre es muy largo Y ahora si puedo se lo mire Uy... Oh mierda, oh mierda En el peor momento Vamos a limpiar los... Mini zombies O sea... Jueves zombies Mini goblins Porque el... El orco este... Lo que diría es que... Como te cae... Te meten las hostias... Como panes... Ahí las tenéis... Ahí... Entonces... Nada... Que mata al noble... Hola Wulag... Y... Yo lo que suelo hacer es... Crear como un valiente... Y llevárselo a los guardias... Para que los guardias... Ya se las apañen... Ven aquí... Ven aquí... Eh Wulag... 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 Hay que ver guardia, no? Sí... Ale... Tanqueatro... Campeón... Que no, que no bajo la guardia... Pero tú tampoco... Porque te lo vas a comer... Bueno... Wulag... Piedra trueno... Jefe de la chusma... Al que hemos derrotado... Honorablemente... Y ahora... Eres mi esbirro... Bonitas cosas... Me dan ganas de... Masacrar el mundo... Llevando a este tío conmigo... Maestro de combos... Maestro de combos... Mira lo que tengo batín... Uy... Habilidades... Bueno... Pues... Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí... Tenemos... Sí... Dominio del tiempo... Normal... Vamos a ver... Aquí está... Se mueve velozmente en línea recta... Hacia un... Vale... Un... Un dash de toda la vida... Pues... Vamos a dejarlo aquí... Y... Ya en el próximo capítulo... Nos haremos un combo... Para... Que veáis un poco cómo funciona... Y seguiremos avanzando... Por cierto... Tengo habilidades para poner... Las pondré... Fuera de cámara... Y... Y listo... Y nada más... Esto es todo por... Este capítulo de... De... De Sacred... Porque... Bueno... Sabéis que no... No es como las otras series... Que es... Un día concreto... No... Este capítulo... El siguiente... Lo mismo en mañana... Que lo mismo es... Dentro de un mes... Y... Nada... Espero veros... En... En los siguientes capítulos... Sean cuando sean... De Sacred... Y en el resto de secciones... De... De Morse Games... Que son todas... Muy muy interesantes... Hasta luego...